¿Qué es Milagro Sala? Milagro Sala es un baluarte, una imagen donde me gusta mirarme. Es la fuerza de la mujer en lucha y es la primera víctima, la primera presa política de este gobierno nefasto. Tuve la suerte de conocer la obra de la flaca, como se le dice a Milagro, en Jujuy. Fuimos ya en varias oportunidades, la hemos visitado en la cárcel. Se llevara a un puesto una organización maravillosa que se dedicó a dar derechos, conquistas que los pobladores de Jujuy jamás imaginaban tener, como ella misma lo dice. Y para que nos explique qué está pasando, lo invitamos a Coco Garfagnini, quien es el referente nacional de la organización Tupac Amaru. ¿Cómo te va, Coco? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Sobre todo lo que venía ocurriendo en materia de avasallamiento, de destrucción de la obra de la Tupac, y de todo el grupo de compañeros y compañeras que están detenidos ya hace ¿cuántos días? Dos años y medio. Dos años y medio de detención terrible, como les decía recién, hemos tenido oportunidad de visitarla incluso en el penal de Alto Comedero en su momento, pero ahora han sufrido un ataque brutal con intenciones aviesas una vez más detrás de eso. Sí, se han robado prácticamente, se han quedado y robado la sede de nuestra organización en Jujuy, la sede nacional de nuestra organización en Jujuy. Se han robado el tomógrafo que estaba en la sede, que era de uso público, que fue el segundo tomógrafo de la provincia, los equipos radiológicos, los ecógrafos. Todo esto en nombre de una intervención, o sea, Gerardo Morales por decreto intervino a nuestra organización. Intervino, ocupó todos los edificios, las escuelas, los polideportivos, los centros de salud, las fábricas. En algunos casos, en unos polideportivos, los destruyó, amasazos. Estuvimos nosotros visitando un polideportivo en San Martín, en Edesma. En Edesma, y en San Martín. Y ya tenemos el video en nuestro YouTube. Sí, lo destruyeron, amasazos. Uno no podía creer que se destruyera eso. ¿A ti tú de qué? Digo, ¿cuál es el beneficio? Comienza la revancha oligárquica. La revancha oligárquica. Nosotros creo que Milagro expresa a ese peronismo, a ese compañero que expresa ese ascenso social, que viene de abajo y que puede, a partir de la organización, de la solidaridad, del trabajo y de la militancia, resolver los problemas de salud, de trabajo, de educación de la comunidad. A nosotros nos decía... Y eso es algo peligrosísimo para este gobierno. Es tremendo. Justamente, a eso iba a apuntar. En la visita tuvimos oportunidad de hablar con algunos compañeros que eran docentes de los centros de estudios que tenían la Tupac en lugares donde no existía ni una escuela rural siquiera. Hoy tenían ya así todo un sistema de estudio y... Para darte una idea, porque uno abre las escuelas de la Tupac y uno, no sé por qué motivo siempre interpreta que una organización social siempre hace cosas chiquitas o de envergadura. No, claro, ¿viste? Porque realmente de la dictadura nos han metido en la cabeza culturalmente a los militantes populares que no somos capaces de hacer cosas de envergadura, cosas importantes. Y que el peronismo tiene que hacer cosas para pobres. Nada más. Sí, sí. Y hacer pan casero, y hacer mermelada. Es lo máximo emprendimiento que pueda hacer un pobre. Bueno, la Tupac en Jujuy, para dar una idea, la matrícula educativa de nuestras escuelas era de 5.000 alumnos, para darte una idea de la envergadura del sistema educativo que tenía la Tupac. Fue la segunda empleadora de la provincia. Primero el Estado provincial, segundo la Tupac Amaro y las cooperativas de construcción de vivienda y de fábricas, de caños, de hormigón, de metalúrgicas, textiles. Y en tercer lugar, el ingenio de Oledesma. Así que digo, porque esto es lo que no le perdonan a Milagro específicamente. Milagro ha sido la que organizó todo esto. No se lo van a permitir. No, no, no. Tenemos en cuenta que Milagro fue avanzando progresivamente en el perfeccionamiento del sistema. de cooperativas y en principio solamente se dedicaban a la autoconstrucción y luego fueron avanzando con la fábrica de bloques que la empezaron a hacer los propios compañeros y compañeras y así completando, digamos, toda la etapa de la construcción. Incluso tengo en claro que mandaba construir las aberturas porque... Sí, 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 puertas, ventanas se producían, la producían los propios compañeros, los bloques para construir las viviendas también. Pero en realidad... ¿Qué rompía con eso? ¿Rompía el círculo? Rompió, digamos, claro. Milagro interperó y generó enemigos muy poderosos. Uno fue la Cámara de la Construcción, obviamente, la Cámara de la Construcción, que vos sabés, vive de la patria contratista, de la cual el presidente era uno de sus representantes en la década de los 80, ¿te acordás? Más conspicuos, ciertamente. Y que hizo toda su fortuna, o su principal fortuna inicial, con adendas del Estado Nacional, ¿no? O sea, actualizaciones de precios. La Tupac y el proceso de cooperativa que inició el gobierno de Néstor Kirchner en el 2013, a través del programa de emergencia habitacional, de alguna manera dejó en evidencia todo este tipo de irregularidades, porque las cooperativas empezaron a construir viviendas, empleando cuatro compañeros, en lugar de uno, que era lo que empleaban las empresas de la patria contratista, empezó a hacer viviendas más baratas y de mejor calidad. Eso, obviamente, ahí nos generamos un enemigo enorme, que fue la Cámara de la Construcción, el otro fue Blackier, el verdadero dueño de la provincia de Jujuy, el responsable de la masacre de la noche del apagón, el libertador de San Martín, y Milagro, a través de un proceso de desmovilización popular enorme, colaboró con los organismos de derechos humanos nacionales para que Blackier fuera procesado. Pero, contémosle a la audiencia que Milagro fue presa, y paralelamente a eso se montó un aparato de terror y de persecución en la provincia, que no tiene antecedentes en ninguna otra, fuera de lo que fue la dictadura militar. ¿Esto es así, Coco? Sí, pero un proceso represivo, que nosotros decimos un laboratorio represivo, Jujuy hoy, y se fue trasladando a otros ámbitos, se fue trasladando a Mendoza, donde hubo una situación muy parecida, con compañeros detenidos, y después se trasladó a Buenos Aires, digamos, la persecución, el mecanismo de encarcelar y perseguir opositores, estigmatizarlos por los medios de comunicación masivos, detenerlos con una justicia que utiliza como prueba a esos medios de comunicación, proscribir, bueno, esos son los mecanismos que tiene una derecha que gobierna, que yo sinceramente pensé, cuando ganaron estos muchachos, yo pensé, digo, bueno, la derecha es la primera vez que llega al gobierno por el voto popular, digo, tiene la oportunidad histórica de construir un gobierno de derecha, con sus ideas, con sus cuestiones con las cuales uno no comparte absolutamente nada, pero dentro del marco del Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la Constitución, de la división de poderes, de la justicia. Bueno, qué iluso que sos, eh. Era la oportunidad histórica de esta derecha, no, no, le abandonaron la posibilidad de la política y se lanzaron al proyecto original, el saqueo de nuestro país, el saqueo, el saqueo absoluto. A ver, yo te pediría a vos, si vos haces política, vas a legislar, vas a gobernar para beneficio del pueblo, mencióname una medida, que hayan tomado, que haya beneficiado algún sector de los trabajadores, de los jubilados, de los pibes estudiantes, ninguna. Ninguna. Entonces, yo con todo respeto te digo, pobre iluso, porque... Sí, sí, sí. La verdad que son la continuación de la dictadura militar, y del benemismo, y de la alianza. Y del 55. No son otra cosa, digo, entonces, mal. Vos que poder esperar de un burro, más que no sea una patada. Exactamente. De estos tipos no se puede esperar otra cosa. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros, si tenemos que hacer una autocrítica, algunos compañeros son expertos en autocrítica, nosotros no tanto, pero... Pero si uno tuviera que hacer una autocrítica, la verdad que fuimos muy ingenuos en algún punto, y no esperábamos que fueran tan brutales, tan animales, y que se llevara, y que hicieran este tipo de barbaridades, digamos, tener este... Bueno, ahí han hecho una cuestión que es muy clara, hoy ya la sociedad lo entiende, digamos, ¿no? Los medios de comunicación, un sector de la justicia, bueno, y el Poder Ejecutivo, operan, y bueno, persiguen, encarcelan, a sus opositores, esta es la claridad, esta sí, es claro. Coco, a partir de la última medida del gobernador in Morales, como le dicen, yo leía a propósito, en Jujuy, en las rutas, leía Morales, mulo de Blackier. De Blackier, claro, el verdadero dueño de la provincia, el verdadero poder paralelo, ¿te acuerdas que hablaban antes de poder paralelo? El mulo de Blackier. ¿Cómo está la flaca a partir de este último episodio? Está bien, pero está muy dolida, porque para nosotros, si bien estas bestias ya han quedado con todo, la construcción de la Tupac, o lo han destruido, lo han tomado, por fuerzas de la policía, el caso de la sede tenía una relación, nosotros tuvimos una relación afectiva muy particular con respecto a esa sede. Bueno, la sede fue ocupada por la policía, por este juez Puyo y Germano, que no tenía competencia para hacer absolutamente nada, porque tiene competencia para causas del 2011 para atrás. Hicieron un allanamiento, figuraron un allanamiento a partir de una denuncia caratulada, averiguación de delitos, donde no hay ningún imputado, averiguación de delitos de ningún imputado, sin testigos, sin testigos y nada, bueno, en realidad no era un allanamiento, era la toma de nuestra sede por las fuerzas policiales, armada hasta los dientes, había pibes adentro, es decir, nuestra sede tiene una pileta climatizada, tiene canchas de básquet, de fútbol, está un montón de pibes haciendo actividades, bueno, fueron desalojados mal compulsivamente, los pibes muy asustados, y lo ocupó la fuerza policial, armada hasta los dientes, preparada así todo con casco, tuvo una cuestión así de combate. Sí, sí, parecía SWAT. Claro, parecía SWAT, y bueno, y están ocupados, y al otro día, las 24 horas, Gerardo Morales firmó un decreto, quedándose con, robándonos la sede de nuestra organización. Que recuperaremos cuando este país vuelva a tener un gobierno nacional y popular, que espero que sea dentro de muy poco. Y no te quepa ninguna duda, porque estos tipos, como van, la lógica indicaría que ya robaron todo lo que tenían que robar, hicieron los deberes. No, les falta, les falta porque aparte van a robar y van a dejar, van a querer condicionar lo que viene. Pero te digo una cosa, están en su fase final, por eso es la más, es la más brutal, porque que estén en su fase final, no significa que estén débiles, están en su fase, en la parte más brutal, son más dañinos. Pero bueno, vos viste los índices de popularidad que tienen, están en un tobogán. No tienen un índice que les dé bien, porque los económicos realmente pulverizaron una situación económica que tenía algunos defectos, algunos costados flacos, pero ni por asomo era lo que consiguieron estos tipos en apenas dos años y medio, con más la intervención del Fondo Monetario ahora, que es el masazo final para la sociedad argentina, para el pueblo trabajador fundamentalmente. Y que la gente lo interpreta muy claramente, te dijo FUNA recién, el 25 de mayo lo que fue, casi un millón de personas el 9 de julio, fue una cosa impresionante que ni los que fuimos parte de esa convocatoria o de esa asamblea popular, suponíamos. Y el 9 de julio va a haber otra, en el 9 de julio, que creo que va a ser más masiva todavía, porque el 25 dijimos que la patria está en peligro, ahora hay que defenderla, la patria está en peligro. Entonces, bueno, acá hay que cuidar, hay que tratar de cuidarnos de que estas bestias no generen un baño de sangre en su salida, hay que trabajar para que la salida de estos saqueadores sea institucional. Y se necesita un nivel de claridad y de dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias, dirigentes gremiales también, para la etapa que viene, que va a ser durísima de acá a fin de año. A propósito de eso, y como para terminar nuestra entrevista, estabas hablando de dirigentes. en una etapa donde va a ser necesario apelar a mucho ingenio para poder darle un rumbo al desastre que están haciendo estos muchachos del gobierno. ¿Cómo lo ubicarías a Cristina en ese contexto ideal de cara al 2019? Esto te lo pregunto a vos como militante. Yo tengo una profunda fe en mi pueblo, y mi pueblo que se expresó el 25 de mayo, te diría esa gran asamblea popular, decía tres cosas. Paro general, el hit del verano, y vamos a volver. Todo eso lo expresa Cristina. Yo siempre digo, lo que sucedió el 25 de mayo es la confirmación que la relación entre el pueblo y su líder, que es Cristina, está intacta. El problema lo tendrán los intermediarios. Bueno, habría que discutir eso. ¿Quiénes son sus intermediarios? ¿Cómo actúan? Si están en alturas circunstancias. ¿Y cómo se organizan y construyen la victoria de nuestro pueblo? Ahora, la relación del líder con el pueblo está intacta. Y Cristina es la líder de nuestro pueblo. Esto es indiscutido. Por más que algunos compañeros no la quieran, por más que algunos compañeros crean que pueden ser sin ella, por más que inventen partidos políticos nuevos, que se disfracen de progresistas, que hagan lo que quieran, digamos. La verdad es que toda la clase política que está hoy ocupando cargos en las legislaturas provinciales y en las nacionales están ahí por el voto de Cristina. Todos llegan a sus bancas por Cristina. Esto es clarísimo. Por lo tanto, creo que hay un sector mayoritario del peronismo, muy mayoritario, que interpreta y es que Cristina es la conducción de este movimiento. Un sector minoritario que cada vez se quiere parecer más al gobierno, un sector dialoguista, colaboracionista, que llegó a sus bancas por los votos de Cristina y ahora interpreta que tienen representación propia. Bueno, veremos. Veremos. Quiero cerrarte la idea con una frase que siempre nos decía milagro. Desde cuando la pared quiere mirar el perro, ¿no? Cristina sigue siendo la líder y sigue ese romance con su pueblo. Gracias, Coco. Un cariño enorme a la flaca y si todo cuadra estaremos pronto visitándola. Dale, y nos seguimos viendo en la calle. En la calle. Dale. Vamos.